Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os traigo un nuevo vídeo, otro volumen de productos terminados Como ya sabéis, pues bueno, cuando estéis viendo este vídeo seguramente yo estaré por Madrid o yo qué sé Y bueno, pues he querido dejar todas las bolsas vacías antes de irme Así que bueno, pues voy a grabar otro vídeo con las cositas que me quedan ya Y ya pues dejamos la bolsa vacía para cuando vuelva ir llenándola poquito a poco Porque si no, pues voy a tener el bote vacío aquí y allí, no puede ser Hay un poquito de todo, así que bueno, voy a empezar, espero que no se haga muy largo Así que bueno, vamos a intentar ir rapidito En primer lugar, he gastado este producto de aquí, de la marca Diadermin, ¿vale? Es un gel limpiador de estos de la gama de esta línea de 110, ¿vale? Que supuestamente llevan 110 gotas de aceite hidratante Este está vindicado para pieles normales y mixtas Trae 200 mililitros, por aquí lo pone Y el precio... 3 euros o cosas así Yo me acuerdo que lo compré en una promoción Que estaba 2 dólares, segunda unidad de salida al 50 Y yo por los 2 botes pagué 4 euros con 20 Así que si me imagino que uno costaría 3 euros y algo O no llegaría a los 3 euros, ¿no? Porque si no, 2 hubieran sido 4 o 50 Pues sí, no llegaría a los 3 euros un bote, ¿vale? Me gusta bastante porque es un producto, es una textura gel Pero que no se aclara, ¿vale? O sea, es como si fuera un agua micelar Pero en textura gel Me gusta porque ya os digo que retira muy bien el maquillaje Muy, muy bien Pero sí que es cierto que deja una sensación un poquito más grasa que el agua micelar El otro que tengo es el de pieles sensibles Es muy parecido con el otro Uno tiene líquido azul y el otro lo tiene rosa Pero luego realmente yo no noto mucha diferencia en mi piel al usar uno u otro Los dos son bastante suaves Me refiero que ninguno de los dos son fuertes para la piel ni nada Y los dos son más o menos igual de grasos O sea, no hay uno que sea más purificante que el otro Yo creo que más o menos son parecidos No he notado mucha diferencia yo de usar uno al otro Pero bueno, el otro lo he usado menos también Pero las veces que lo he usado lo vea muy parecido a este, la verdad Me gusta mucho porque ya os digo que le tira muy bien el maquillaje Pone que es para cara y ojo A mí en los ojos no me gusta No es que me llegue a escocer Pero al ser una textura gel es como que te nota el ojo Es una sensación muy extraña, ¿vale? Como que te nota un pegote en el ojo y no es cómodo Para el rostro sí que me gusta Yo soy una persona que luego me lavo la cara Entonces, bueno, el que me deja la sensación un poquito más grasienta No me llegaba a importar demasiado Pero una vez que gaste el otro bote que tengo ahí No creo que repita en principio Porque me gusta más el formato del agua micelar Puede ser que alguna vez así por intercambio y tal Tire de este Pero en una época que me noté la piel más seca O lo que sea por ir cambiando Porque siempre te cansas de lo mismo Pero a elegir me gusta más el formato del agua micelar normalmente Que esta textura tipo gel Así que bueno, puede ser que repita Puede ser que no No lo sé No es un producto que me gusta Pero además me gusta mucho como huele Y me gusta mucho que tenga este dosificador y tal Pero yo qué sé Creo que el agua micelar me llama más que esto Entonces no sé si repetiré o no Luego también he gastado esta mascarilla de la marca Adelie Plus ¿Vale? De la mascarilla esta... Bueno, está asquerosa Porque esto tiene ya un montón de tiempo Es una mascarilla exfoliante, ¿vale? Trae 300ml Lleva una mascarilla pre-lavado, ¿vale? Tú esto te lo aplicas en la cabeza O sea, te metes en la ducha, te lavas el pelo Te mojas el pelo Te da con la mascarilla Te haces un masaje Te la aclara Y luego ya te echas el shampoo Está indicada pues para personas que tienen como eczema en la cabeza Gaspa, dermatitis y todo eso Y supuestamente pues te va levantando la gaspita O lo que tengas en el cuero cabelludo La verdad me gusta bastante Porque sí que es verdad que noto que me arrastra bastante bien la grasa Además sí que noto que obviamente no engrasa el pelo Como otra mascarilla que te pongas después del lavado Y sí que desenreda bastante bien O sea, deja el pelo bastante suavito Me gusta mucho por eso Y me gusta también mucho porque hay efecto mentolado Es como... Sí Es como si huele como a vivaporú Entonces tú te pones esto en la cabeza Y notas un efecto frescor muy agradable Me gusta mucho para el verano En invierno no tanto No me apetece tanto esa sensación de frío en la cabeza Así que bueno Esta realmente no la llegué a gastar La tenía como por aquí o así Y de tenerla en la ducha la había entrado agua Y estaba ya Una textura un poco desagradable Lleva ya mucho tiempo ahí Y bueno La tiré porque esto dura cuatro meses abierto supuestamente Y llevaba ya como un año o más Así que bueno Otra vez sí que la he gastado Puede ser que repita de cara al verano Pero ahora mismo no la voy a volver a comprar Porque ya os digo que esta la he tirado porque no la usaba Así que bueno Puede ser que en verano sí Que me apetece más esa sensación de mentol en la cabeza y tal Pero ahora mismo pues no es un producto que yo necesite Ni que eche de menos Si tenéis la cabeza con caspa y tal Sí que os va a ir bastante bien Y bueno pues esto El precio es de dos euros o cosas así Que está muy bien Y mercado una vale Otro producto que he gastado Es esta mini talla De un gel de la marca Lado Collection Bueno venía por aquí la pegatina Pero se le ha ido cayendo de la ducha Es una mini talla de 75 mililitros Y era un gel de coco Que me mandaron desde la página web Para que lo probase En colaboración con el blog y tal Y bueno tengo que decir Que ni fu ni fa Huele muy bien La verdad que huele súper rico Pero este supuestamente era de coco ¿Vale? Coco Beach Y a mí sinceramente no me huele a coco Me huele a verano Me huele a playas y tal Como a veraniego Porque es como muy fresquito Pero no me huele a coco La textura era una textura gel Creo que no se va a ver Mira ahí se queda una gotita ¿Vale? Una textura gel normal y corriente Sí que hacía espuma y tal Y bueno pues un producto sin parabenas Que no texta en animales Está bastante bien ¿Vale? Los ingredientes supuestamente son bastante naturales Y tal Llevarlo de vera Pero bueno No creo que repita Porque tampoco era especialmente barata la marca Y ha sido un gel que está bien Pero hay geles de coco que me gustan más que este Entonces no voy a repetir Luego he terminado por fin este contorno de ojo De la marca Gestu Cucumbers Os lo enseñé en el vídeo de contorno de ojo a examen Este contorno trae 30ml Lo cual es una cantidad exagerada para un contorno de ojo Lleva este formato de aquí ¿Vale? De émbolo Que va subiendo Y ya bueno pues cuando ya llega hasta arriba Ya no sale más ¿Vale? De hecho esto ya es que ni baja bien Era una... No, no sale Era un contorno tipo gel Ya lo viste mejor en ese vídeo Y bueno es un producto que me ha gustado bastante Por el hecho de la hidratación Porque sí que notaba que yo me lo aplicaba por la noche Y al día siguiente tenía la zona como súper suave y súper hidratada Pero no me ha gustado El hecho de que Tú te lo aplicabas Y como que se te iba concentrando el producto Y se te quedaba... Se te hacían como bolitas y pellejitos del mismo producto Entonces solamente te lo puedes poner por la noche Para irte a dormir No puedes ponerte y irte a la calle Porque ya os digo que se quedan Como bolitas del producto Que se va como concentrando Como hidratante Pero bueno en cuanto a la hidratación Ya os digo que sí que está bastante bien Esta marca creo que ya no la venden en Sephora Y no sé en qué otro sitio la pueden vender Así que bueno No creo que lo pueda volver a comprar Sí, si lo pudiera volver a comprar Puede ser que sí que repitiera Porque Ya os digo que me gustaba bastante en cuanto a la hidratación Aunque quiero seguir probando contornos Tengo otros que me gustan más que este Y este el precio es que no lo recuerdo bien Si fuera económico sí que lo compraría Pero si por ejemplo cuesta unos 15 euros O así que creo que es lo que cuesta Pues igual preferiría probar con otro O comprar otro más económico A lo mejor que también a hidraten O si me voy a gastar un poquito más de dinero Pero que no haga... Que no se forme en esa bolita ¿Vale? Así que bueno Me gusta Me ha gustado Pero de momento no voy a repetir Y ya me he cansado un poco Y ya pues Está gastado Y en principio pues no tengo idea de reponerlo Que me enrollo Luego he gastado este desmaquillante De ojos de la marca Ciaia Un desmaquillante bifásico Trae 120 mililitros Y bueno La verdad que tenía muchas ganas de probarlo Porque he habido muy buenas críticas De estos desmaquillantes Yo había probado el del bote azul Y me gustaba mucho Y tenía entendido que este de olivo Era más eficaz Que desmaquillaba mejor A mí no me lo parece A mí me parece que el otro desmaquilla mucho mejor Que es más... Sí Más efectivo Que te quita todo el maquillaje de una pasada Con este tienes que insistir un poquito más Entonces bueno No está mal Pero a mí me gusta más el otro Entonces con este repetiré Sí que voy a repetir Porque bueno Lo compré en un pack de dos Así que tengo ahí todavía el segundo bote Eso para empezar Y luego volverlo a comprar También volver a comprarlo Porque está muy bien de precio Muchas veces hay ofertas de dos por uno Y realmente me gusta Porque no me irrita los ojos No me escuece nada Me quita el maquillaje bien No es excesivamente graso Es de los menos grasos que he probado Pero... Tiene esa pega De que tienes que insistir un poquito más A la hora de quitarte el maquillaje Entonces bueno Prefiero por ejemplo el del bote azul O prefiero el de Carrefour Según cuando se me acabe Donde me pilla Y si me pilla por Carrefour De cabeza Me compro el de Carrefour antes Pero si me pilla por un primor o lo que sea Y me hace falta un desmaquillante Compraría por ejemplo este antes que el de Garnier Porque... Sí, creo que este me gusta algo más que el de Garnier Así que... No sé Ahí está ya la cosa, ¿vale? Pero bueno Que puede ser que sí que repita No me ha ido mal Así que puede ser que repita No lo prometo tampoco Pero bueno Puede ser que sí También de... Si haya gastado este... Un guento de oliva de aquí, ¿vale? Que tanta fama tenía Lo corté para aprovecharlo al máximo Es un guento de oliva, ¿vale? Traía 20 mililitros Por ahí lo vais a ver Y bueno Un producto que se... Que las chicas, ¿vale? Arroín Y Reiche también Y bueno Sobre todo Arroín Recomendaban mucho para... Para muchas cosas Era como un producto multiuso Que a ellos lo recomendaban también para los... Aparte de para los labios Pues para talones secos Los codos y tal Me lo compré porque francamente Como hablaban también de él Pues pensé que lo necesitaba en mi vida Y cuando lo probé Me ha decepcionado un poco No está mal De hecho habéis visto que lo he cortado Para aprovecharlo al máximo Porque a los labios Bueno, sí que me aporta algo de hidratación No es una cosa excesiva Me funciona más Carmel, Letival Nutraval Me hace más efecto que esto Pero bueno No me hace mal tampoco Me hidrata un poquito Aunque creo que se queda un poquito corto en hidratación Pero luego para temas de codos Talones y tal Ni de coña Porque es que es una vaselina, ¿vale? Es una textura... Es que no sé No va a quedar nada Pero si veis ahí un poquito en el filo No, es que no se ve nada Es una vaselina, ¿vale? Entonces es súper útil Y yo esto en los codos O en los talones No me lo voy a poner Me lo intenté poner una noche Antes de irme a dormir Y eso era súper plingoso Y yo esto no me lo voy a poner Así que bueno No lo volveré a comprar Lo he gastado Pero no es un producto Con el que yo vaya a repetir Porque no lo noto Que sea tan útil Para lo único que hace Un poquito de más efecto Es para los labios Y otro producto Para los labios Que me gustan más Que tienen sabores Que me hidratan más Y que me son más cómodos Así que con esto Pues que no, que no voy a repetir El precio es muy barato 2,15 Pero a un producto Que sinceramente Ha pasado por mí Sin pena ni gloria Vale, luego tengo aquí Un producto que yo no sé Si os había enseñado ya Un desmaquillante de Sephora ¿Vale? El desmaquillante bifásico Una mini talla De 25ml Os lo enseñé en el vídeo Este también que os digo De desmaquillante de examen Y no sé si el bote Lo tenía guardado Simplemente para haceros ese vídeo O si es que tampoco Lo había enseñado Ninguno de productos terminados Así que por si acaso Os lo enseño Si no habéis visto ese vídeo Y tal Y queréis saber Qué opinión tengo De este producto Y bueno Un desmaquillante Que me ha gustado muchísimo Retira súper bien El maquillaje De una sola pasada Se lo lleva a todo No irrita los ojos No escuece Sí que es verdad Que tiene bastante aceite O sea, deja esa sensación grasa Lo cual a mí no me molesta Ni me importa Porque yo luego Me lavo la cara con jabón y tal Pero tiene un gran inconveniente Y es que para mí El producto es algo caro Cuesta 6€ Por 125ml Y el de Carrefour por ejemplo O el de Ciaya Me hacen más o menos Lo mismo que este El de Carrefour diría Exactamente lo mismo Y el de Ciaya por ejemplo El de Botafull También me hace lo mismo que este Y uno cuesta 2€ Y el otro cuesta 3 Y este cuesta 6€ Así que bueno No voy a repetir por el precio Pero no porque no me guste realmente El producto está muy bien Pero lo veo un poquito Caro para lo que es ¿Vale? Acostumbrada a comprar Desmaquillantes de 2-3€ Pues yo 6€ No creo que los pagara Pero bueno Luego he gastado Algunas muestrecitas ¿Vale? He gastado esta Muestra de La mascarilla esta De Tomatox Es una marca coreana Es una mascarilla Limpiadora Purificante Te la aplicas en la piel Te dejas que se seque Y te la aclara A los 15 minutos ¿Vale? Esta no es la que te tienes Que dejar durante toda la noche Yo tenía mis dudas Pero me estuve mirando Por internet y tal Y no Esta de la que te tienes Que retirar Y la verdad Me gustó bastante Al principio dije Pues tampoco Pero sí que es verdad Que al día siguiente Me notaba la piel Como súper limpia Y como muy Que esto que te nota la piel Como despejada Sin ninguna manchita Sin ninguna marca Como si fuera un poquito Blanqueadora Me daba esa sensación ¿No? Y más luz Y todo Lo que pasa Que bueno Solamente me ha dado Para un uso Y a lo mejor Simplemente es que ese día Yo tenía la piel mejor Porque había dormido más Y no por esto Sinceramente me hubiera gustado Que me diera para un poquito más Para saber si realmente Me hace efecto ¿No? Repetir de momento No voy a repetir Tengo un montón De mascarilla De Montanjanés De monodosis Tengo mascarilla De tamaño real Un montón también Y no puedo comprar más mascarillas Porque me voy a tener que salir de casa Pero sí que es verdad Que cuando gaste Todas las mascarillas que tengo Me gustaría volver a repetir con ellas Porque Me ha gustado La sensación fue bastante buena Y creo que para mi tipo de piel Va bastante bien Porque ya sabéis que tengo La piel mixta Y así Y creo que me vendría muy bien Pues para los puntos negros De la nariz Y todo eso Para la zona T y tal Genial Porque me dejaba piel muy limpia Me cederaba un poquito el poro Y tal Así que sí Puede ser que repita Luego he gastado esta Bandita de tira De los puntos De tira de puntos negros No sé la marca Si sea esta de aquí Que pone Lux No sé si son la marca o no Porque esta es que me la mandaron Es una banda de estas Como al carbón Para los puntos negros No me quito ningún punto No noté absolutamente nada Me gustan mucho más las de beauty Fórmulas que esta Así que bueno Esta me la mandaron No sé ni donde se compra Pero aunque lo supiera Tampoco iba a repetir Luego ha estado Esta muestra Esta también De la marca E-Hoff Que me mandaron también Desde la web Me mandaron un producto Para que te estara Para el blog Y me mandaron Un par de muestras De esto De un gel de masaje De aloe vera Con efecto frío calor No sé muy bien Lo de efecto frío calor Que es O tiene efecto frío O tiene efecto calor Digo yo 3-4 mililitros O sea que me dio Para las piernas Para una vez Y yo sinceramente No noté nada Así que me dio Una sensación Un poquito de frescor De calor Nada Y Y sí que es verdad Que al tener ese efecto frío Te nota un poquito De descanso Pero por ejemplo Noto mucho más potente Más efecto En la crema De Miro para allá Porque la tengo ahí Más efecto En la crema De pie y piernas Cansadas De Mercadona Que en esto Así que con esto No repetiría Un producto que Sinceramente Me ha dado exactamente igual Y no No lo recomiendo Ni voy a repetir con él Y por último Os enseño Dos dentífricos De la marca Splat Me la mandaron también En colaboración Con el blog Hice un post Por el blog Que os dejo En la cajita de información Si os interesa El primero que gasté Fue este De la Gama Esta de Ah muy bien White Plus Trae 100 mililitros Esta digamos Sería la línea Normal O profesional O algo así Y esta es la especial Que va un poquito más cara Trae 100 mililitros Cuesta 3 euros y pico Y bueno Es supuestamente Un dentífrico blanqueante Si que me gusta bastante Porque deja la sensación De limpieza y tal Es un olor mentolado Y está bastante rico Una pasta de dientes Que está buena Pero no noté Ningún efecto Entre O sea Con este producto Así que no No repetiría con él Porque estoy bastante Asociada con el tema De blanqueamiento de dientes Y con este no noté nada Así que es un producto Con el que no repetiría Y bueno Luego me empecé Este De la marca Strain White O de la gama Strain White Este ya digo Que es de la línea especial Ah mira Aquí lo pone Splat especial Ah que bien Y Splat profesional Ay que lista suena ¿Lo veis ahí? Bueno Este era como Una especie De pastita rosa Es que a ver Si lo vierais ahí Más o menos Era como una especie De pastita rosa Y llevaba como Una especie De granulitos Como si fuera Un esfoliante Y esa sensación Pues me gustaba mucho Porque me daba Impresión como De que me arrastraba Mejor la suciedad Y que me dejaba El diente como Más fino Y más limpio Con este Si que noté resultados En el post Que os digo Tenéis fotografías De mis dientes Antes del tratamiento Después de utilizar ese Después de utilizar este Y después de utilizar otro Que estoy ya terminando Pero que todavía no No lo voy a enseñar Porque me queda un poquito Y Ya os digo Que con este Es con el que más He resultado notado Este cuesta No sé 6 euros Lo venden en Primor Y me gusta el sabor y tal Así que con este Puede ser que sí Que repita A ver El de Denti Blanc También me va muy bien Creo que el de Denti Blanc Quizá Es que con el de Denti Blanc Nunca me he hecho las fotos Entonces no sé Si me hace más efecto El de Denti Blanc O este Quiero comprarme el de Denti Blanc Hacerme la fotografía Y ya Comparar Y ver si repito Con este o con el otro A mi el de Denti Blanc Es que me gusta mucho Mucho Pero muchas veces Por ejemplo Está agotado en Body Bell Y tal Y este pues creo que Casi siempre lo podemos conseguir Así que bueno Puede ser que repita Y quiero repetir Probar con otro de la gama Que he visto De la marca Que he visto que son negros Y tal Que lo venden en Primor Y esos quiero probarlos también Y ya por aquí Me despido Tengo por ahí Algún producto de maquillaje Pero los de maquillaje Los voy a concentrar Todos en el mismo En un mismo vídeo Porque sé que os gusta más así Así que nada Si os ha gustado el vídeo Dale manita arriba Si sois nuevos por el canal Suscribiros por aquí abajo Y que nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale? Un besito muy fuerte ¡Hasta luego!